Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 59 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomeclatura. Siendo las 14 con 28 del día 15 de marzo de 2024, damos por iniciado los trabajos de esta comisión. Solicito a la secretaria y la regidora Karina González Pérez nos haga favor de dar la lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso, Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Rigoberto González Gutiérrez. Informarle que estamos presentes 10 de 11 de ediles. Es cuanto. Gracias, secretario. Existiendo corum se declara abierta la comisión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo cual solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Adelante. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número EX-01-069-2024, suscrito por el maestro José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicita se autoriza la ejecución del proyecto denominado Rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Sequiel Gutiérrez en la carretera federal Valle de Guadalupe, Tepatitlán y calle El Saltillo, cadenamiento 0 más triple 0 a 0 más 011 en la delegación de Pegueros en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Por la cantidad de 302 mil 197.50 pesos, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 50.439, programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera 2023. Asimismo, se faculta la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se lleve a cabo la licitación, adjudicación y ejecución de conformidad al artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y o artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios. Punto número 4. Con el oficio número EX-01-077 de GANAL 2024, suscrito por el maestro José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicita se autoriza la creación y ejecución del proyecto denominado Rehabilitación de Vialidades por Medio de Pavimentación Asfáltica del Boulevard Licenciado Anacleto González Flores Sur de Glorieta, Monumento al Huevo, Avenida Arroyo Grande de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1.206.951.56 pesos. Con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 10.124, recursos fiscales 2024, del proyecto de bachillo y recapitado eficiente, asimismo se faculte la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se lleve a cabo la licitación, adjunción y ejecución de conformidad al artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y o artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. Es cuanto. Bien, les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del día. Bien, le damos también la bienvenida al ingeniero José de Jesús Reyes Gutiérrez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que nos acompaña para esta comisión. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 3. Mediante el oficio número X01-069-2024, suscrito por el Maestro José de Jesús Reyes Gutiérrez, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autoriza la ejecución del proyecto denominado Rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Ezequiel Gutiérrez entre carretera federal Valle de Guadalupe, Tepatitlán y calle El Saltillo, cadenamiento 0 más triple 0 a 0 más 011 en la delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 302 mil 197.50 pesos, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 50.439, programa de regularización de vehículos usados y de procedencia extranjera 2023. Asimismo, se faculta la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se lleve a cabo la licitación a judición y ejecución de conformidad del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y o artículo 43 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios. Es cuanto. Gracias, secretario. Este punto es para que se autorice la ejecución del proyecto rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Ezequiel Gutiérrez entre la carretera federal de Valle de Guadalupe, Tepatitlán y la calle Saltillo, en Pegueros. ¿Hay alguna duda sobre este punto? Les pedimos levantar su mano. ¿No? Si están todos a favor, les pedimos levantar su mano. Gracias. Bien, se aprueba con 10 votos. ¿En contra? No, así. ¿Con 10 o no? Sí. Ok. Bien, pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 4. Con el oficio número X01-077-2024, suscrito por el maestro José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicita se autorice la creación y ejecución del proyecto denominado rehabilitación de vialidades por medio del pavimento asfáltico del Boulevard Anacleto González Flores, sur de Glorieta, Monumento al Huevo, avenida Arroyo Grande, Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Por la cantidad de 1.206.951.56 pesos, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación, con fuente de financiamiento 10-124, recursos fiscales 2024, del proyecto de bachío y recaptado eficiente. Asimismo, se faculte la dirección de desarrollo urbano y obra pública para que se lleve a cabo la licitación, ejecución y ejecución de conformidad al artículo 27 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas y o artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios. Es cuanto. Gracias, secretario. Pues este punto es para autorizar la creación y ejecución del proyecto rehabilitación de vialidades por medio de la pavimentación asfáltica del Boulevard, licenciado Anaclete González. ¿Alguna duda sobre el punto expuesto? ¿No? ¿Quién esté a favor, favor de levantar su mano? Se aprueba con 10 votos a favor. Siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 5, puntos varios. ¿Es cuánto? ¿Algún punto varios? Adelante. Gracias, compañero presidente de la Comisión de Obras Públicas. Compañeros Cediles, quiero poner a su consideración este punto varios para que se haga un dictamen en donde se faculte a ordenamiento territorial para que lleve a cabo una reunión de trabajo, una mesa de trabajo, en donde se vuelva a traer a la mesa el asunto que se vio en el mes de diciembre, que es donde se otorguen nomenclatura y números oficiales a vialidades que se encuentran con servicios básicos ya otorgados por el municipio y no fueron entregados. Esto en base a la experiencia que tengo de Catastro, donde acuden varios ciudadanos y no pueden concretar su trámite ya que no hay nomenclatura ni números oficiales. Sin embargo, el municipio sí está invirtiendo recursos públicos en algunas vialidades que todavía no se han entregado al municipio y eso sería en decremento de los ciudadanos que ellos quieren regularizar sus propiedades y no pueden porque en regularización de predios urbanos se les pide el nombre de la calle, el número oficial y no avanzan. Entonces, hacemos una sinergia a todas las dependencias. Entonces, lo que yo solicito en este momento es que de nueva cuenta ordenamiento territorial y urbano presente en la próxima sesión de esta Comisión de Obras Públicas para que se apruebe y se suba al pleno en donde se pueda aprobar o se puedan recibir todas las vialidades y se les pueda asignar un número oficial y de esa manera puedan los ciudadanos estar regularizando su patrimonio, que es lo que tienen y nosotros hemos visto o como ediles garantizarles esa certeza jurídica y nosotros mismos somos los que lo estamos atrasando. Es cuanto, señor presidente, es cuanto, compañeros ediles. Gracias. Gracias, regidor. No sé si solicitar una mesa de trabajo con ordenamiento sobre el punto expuesto y a posterior cubrir la comisión. Creo que sería así. Adelante. Abonando un poquito al tema, buenas tardes, antes que nada a todas y a todos. Efectivamente, en diciembre se trató este punto en la comisión edilicia. Yo recuerdo no haber estado presente en esa comisión, pero sí vimos el tema con algunos regidores y yo comentaba que, pues primero una petición, si mal no recuerdo el director jurídico del ayuntamiento y no venía de la jefatura correspondiente que era, o que es ordenamiento territorial. Y si no venía de la jefatura de ordenamiento territorial, bueno, pues no estaba, de mi punto de vista, totalmente amarrado eso, que si bien es importante efectivamente regularizar estos temas, acordamos que, o más bien, en la sesión de ayuntamiento se bajó ese tema, porque el presidente quedó de hablar con los encargados, en este caso, el jefatura de ordenamiento territorial, y con el director jurídico para que fomentaran una reunión con todos los encargados de las áreas correspondientes que tienen que ver con este tema, para poner el mayor número de candados posibles, porque sí es, si bien es importante hacerlo, también es riesgoso, así nada más, porque sí mandarlo, ¿no? Entonces, sí considero importante que se haga una mesa de trabajo con todas las dependencias que tienen que estar, y mis cuidas en este tema, como lo es, catastro, ordenamiento territorial y planeación, regulación de predios, a Estepa, la dirección jurídica, no sé si se me escapa alguna otra, pero antes de subir al pleno esto, debe de haber esa mesa de trabajo para que quede bien planteado el punto, y es que con todos los candados que se deban de poner, para que no todo el mundo quiera, este, a través de este permiso, por decirlo así, aprovechar, ¿no? Hay que cuidar muy bien ese tema. Gracias, Juan. Juan, adelante. Gracias, compañero síndico. Se ha estado viendo y en el punto que se propone para tener ese candado es solamente aquellas vialidades que tengan una antigüedad a más de cinco años. No dejarlo abierto para aquellos fraccionadores, ni mucho menos a los predios rústicos que ahorita están aprovechándose para fraccionar. Esto sería nada más aquellas vialidades que tienen más de cinco años y que por una omisión, no sé de quién, pero nunca se tomó en cuenta esos desarrollos que de manera irregular están surgiendo. Entonces, tenemos ya más o menos, nada más lo que yo solicitaba, es que se lleve a cabo o se dictamine en esta sesión de la Comisión de Obras Públicas, llevar a cabo a la brevedad posible, como dijo nuestro compañero síndico, no sabe de cuáles dependencias y se nos escapen para no mencionarlas en este momento un servidor, pero todos los involucrados y que cada uno dé su punto de vista y yo solicitaría también, si ustedes bien lo ven, que en la próxima sesión de Obras Públicas, de la Comisión de Obras Públicas, tenerlo a la vista y en su momento que se complete el expediente, que lo traigan completo con todo lo que ellos hayan trabajado y poderlo subir al pleno. Es cuando. Gracias, regidor. Entonces, si les parece, solicitamos una mesa de trabajo con todas las dependencias involucradas y ya para posteriormente subirlo a comisión. Si están a favor, levantar su mano. Perfecto. Se aprueba por unanimidad. Gracias. ¿Algún otro punto, Mario? Siguiente punto, secretario. Adelante. Punto número 6, clausura. Bien, siendo las 14 con 43 minutos del viernes 15 de marzo del 2024, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.